Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Iranda y vamos a brindar juntos por estos premios de antigüedad de este año. Vamos a explicar que os hemos enviado a casa un sobrecito y vamos a ver qué contiene dentro, aunque ya seguramente todos lo habéis abierto. Tenemos un cocktail para brindar juntos este año, importante, una pulsera de diversidad e inclusión de la compañía y un sobrecito con una rueda especial de naranja y una cañita. Lo primero, vamos a ponernos la pulsera, importante. En este cóctel lo que tenemos es un cóctel clásico, agua de Valencia, una versión que hemos hecho nosotros para esta ocasión, en la cual no solo hemos exprimido el zumo cítrico de la naranja, del pomelo, de la lima, del limón, de la tangerina, la clamentina, sino que también lo hemos prensado. Una nueva técnica que hacemos nosotros para que podamos extraer lo mejor de cada una de las frutas que utilizamos. Entonces, tenemos nuestro cóctel, que simplemente lo tenemos que agitar un poquito, añadimos un par de piedras de hielo y servimos. Vais a notar un puntito carbónico, porque tiene uno un poquito de espumoso, para que rememore ese agua de Valencia, este agua del Mediterráneo. Y lo diferente que hacemos con este cóctel es que tiene una rueda de naranja, una decoración especial. Vale, es una rueda de naranja que hemos nebulizado con ajenjo. El ajenjo es una hierba aromática, muy fresca, que da muchos matices frescos de tierra y de hierba, y que vamos a pinzar en el borde del vaso. Esta fruta, vais a ver, que cambia el cóctel de forma instantánea, tanto el lour como el sabor. De tal forma que el agua del Mediterráneo no es solo el cítrico prensado, no es solo el zumo del cítrico, sino que también es lo que sale de la tierra del Mediterráneo. El ajenjo es una hierba aromática de Granada, Murcia, Valencia, toda la cuenca del Mediterráneo, que le va a aportar esa frescura y ese sabor diferente. Entonces, vamos a probar el cóctel. Nos quedamos con los matices, riquísimo, sabores, y añadimos nuestra rueda. Vais a ver cómo poco a poco va a ir ese ajenjo actuando sobre nuestro líquido y cambiando por completo nuestro cóctel, para que sea una cosa diferente. Todo con Larios 12, que es lo que le acompaña. Larios 12, fruta cítrica, tanto el zumo como la fruta propia prensada, para que brindemos juntos por estos premios de antigüedad. Gracias.